Música Yo soy Pascual, llevo ya aquí en Benaguacil bastantes años y realmente lo que me digo es a la cerámica. Desde hace unos 10 o 11 años, con la otra crisis que hubo del 2008, me propusieron diversificar, dedicarnos a algo que no fuese la cerámica y me propusieron el vino, como el vino me gusta. Y entonces empezamos a seleccionar bodegas. Entonces hicimos un muestreo de las que nos parecían más interesantes. Empezábamos a hacer catas de lo que se llaman catas horizontales, que es el mismo tipo de vino de todas las bodegas. Lo hacíamos en sesiones de catas de no más de 6 vinos. Se hacían fichas de cata y se les daba una nota al vino y se sacaba también una relación calidad-precio. Con las tres mejores bodegas, entonces nos íbamos a verlas para conocer a la gente y para ver cómo es el método de elaboración, para ver si era algo que les había salido de chiripa o iba a ser algo repetitivo. Y a partir de ahí nos quedábamos con una bodega. Y entonces trabajamos con una bodega por denominación de origen. Fue Rafa el que me ha enseñado lo poco que sé, porque conforme te vas metiendo en esto te vas dando cuenta que no tienes ni idea. Y es él el que me ha ido guiando, el que me ha asesorado y el que me ha ido enseñando. Han pasado 10 años, hemos tenido nuestros altos y bajos, el primer proyecto lo abandonamos. El proyecto ha cambiado, casualmente en noviembre del año pasado, del año pasado no, perdón, del anterior, de 2019. Fue cuando decidimos retomarlo todo en serio otra vez y hacerlo de otra manera. Ahora ya tenemos tres comerciales, tenemos que seguir ampliando. El proyecto es coger y distribuir los vinos en la provincia de Valencia, norte de Alicante, sur de Castellón. El nombre de un vino, pues normalmente la gente, el bodeguero se lo pone por algo en particular. Nosotros tenemos aquí el Melik, el Malcriat, el Maneras de Vivir, las etiquetas que son muy llamativas, muy rimbombantes. A mí personalmente me tiran para atrás. Y los nombres de los vinos que son demasiado llamativos, que llaman demasiado la atención, si no hay nadie detrás que te pueda contar la historia de por qué ese nombre, pues claro, me tiran para atrás también. A la gente de Benagocil le gusta el vino, a la gente de Benagocil consume vino. Y parece que no, pero aquí en Benagocil hay muchísima gente entendida de vino. Estamos aquí y que pueden pasar cuando quieran. Sí que es verdad que nuestro horario es un tanto particular, que se acerquen, que los vinos que tenemos no son los que están en Consum, ni en Mercadona, ni en Carrefour.